Corte El día de hoy vamos a preparar chilaquiles colimotras Estos chilaquiles siempre han estado en mi historia Mi abuela que era de Colima me enseñó a prepararlos Son diferentes a todos los que se consumen en México Porque se frían las tortillas y a estas se les añade el huevo Se revuelve y al final se le agrega la salsa Medio kilo de jitomates Dos chiles serranos Dos tazas de agua Media cebolla Dos dientes de ajo Dos cucharadas de aceite Sal al gusto Para hacer nuestra salsa vamos a poner agua Dos tazas en una ollita Los jitomates partidos por la mitad Para que se cuezan más rápido Y los dos chiles sin el rabito Agregamos los ajos La cebolla Y licuamos Doce tortillas de maíz cortadas en triángulos pequeños Cantidad suficiente de aceite para freír Seis huevos batidos ligeramente Sal al gusto Ponemos aceite en una cacerola al fuego Ya que está caliente Vamos a vaciar la salsa Ya que está hirviendo Agregamos sal al gusto Ponemos a calentar un sartén con aceite Suficiente aceite para freír Ya que está el aceite caliente Vamos criando en tandas los totopos Ya que estén fritos Los podemos ir retirando En un plato con papel absorbente Pondremos en el sartén Los totopos ya fritos Vamos a batir los huevos con una pistola Vamos revolviendo Para que todos los totopos Queden integrados con huevos Cuando el huevo ya se encuentre así Cocidito y pegado a todos los totopos Vamos a agregar la salsa Media taza de queso añejo rallado Media taza de crema Media cebolla fileteada Servimos los chilaquiles Y los acompañamos con crema Queso añejo Y unas tiras de cebolla al gusto Estos chilaquiles tienen la peculiaridad De que el huevo ayuda a que no se hagan tan suaves Si les gustan más suavecitos Los pueden dejar unos minutos más al fuego Con la salsa Pero si les gustan más crunchis Cómanlos inmediatamente Aprovecho Hoy voy a preparar unos macarrones con queso Este platillo se me ocurrió Cuando fue el día del padre La verdad es que mi papá Es el tratador número uno De macarrones con queso Entonces pensé en una forma De convertirme en desayuno Y esa forma fue agregándole el pulito Vamos a preparar 30 gramos de mantequilla 30 gramos de harina Medio litro de leche al tiempo Pimienta blanca Sal Y nuez moscada En una olla con agua hirviendo Hay que agregar los macarrones Hay que departocer aproximadamente 10 minutos Hay que agregar la mantequilla Y esperar a que se derrita Vamos a verter la harina Y con ayuda de un globo Mezclamos muy bien Y una vez que esté un poco dorado Vamos a agregar la leche Y una vez que empiece a espesar Va a tener como esta textura Vamos a poder ver como se empieza a separar De las paredes de la olla Y aquí es cuando vamos a salzón Vamos a agregar sal Pimienta blanca Y bueno, la nuez moscada es algo opcional Pero la verdad es que le va a dar un toque muy rico Entonces solo hay que lo añadir Hay que cocer por 3 minutos más Y nuestra salsa va a estar lista Una vez que pasen los 3 minutos Vamos a agregar nuestra mezcla de quesos En este caso yo usé asadero Cheddar y monterrey jack Pero ustedes pueden ponerle la mezcla que quieran Y aquí hay que mezclar hasta que se derrita Y se integre todo Cuando nuestra salsa ya está cocida Y el queso se derritió completamente Hay que agregar los macarrones En un sartén, fríe el tosillo Para el panko le vamos a agregar Una cucharada de mantequilla Y esperamos a que se derrita Agrega el panko y dora por 3 minutos Para el armado hay que poner los macarrones En una cacerola que pueda entrar al horno Y hay que hacer un hueco en el centro Para poder meter el hueco aquí A mí me gusta separar las claras de las yemas Porque las yemas se cuecen más rápido que las claras Hay que hornear por 10 minutos a 180 grados Cuando la clara ya esté un poco cocida Podemos agregar la yema Y ponemos un poco de sal Y pues saliendo del horno se va a ver así Hay que agregar panko Y nuestro tosillo Este es el resultado Yo se los recomiendo para fechas muy especiales Donde puedan romper la herida Hoy les voy a preparar unos pancakes Como los que me hacía mi mamá Y la verdad es que a mí me gustan mucho Porque es como comer postre de desayuno Para los pancakes yo utilizo Una taza de leche Dos cucharadas de azúcar Dos cucharadas de mantequilla Una taza de harina de trigo Media cucharadita de polvo para hornear Y media cucharadita de bicarbonato de sodio Una cucharadita de vinagre blanco Una cucharadita de extracto de vainilla Dos huevos Y para decorar Frambuesas y plátano morado Que a mí me gusta más que el amarillo Porque suele ser más cremoso y dulce Lo primero que hay que hacer es el buttermilk Vas a vertir la cucharada de vinagre En la taza de leche Y vas a esperar unos 15 minutos A que esto se coagule Haz una mezcla de secos Bate las claras a punto nieve Agrega la media cucharada de azúcar restante A las dos yemas Y bate Integra la mantequilla A las yemas batidas con azúcar Es importante que todo quede bien integrado Integra el buttermilk Y envuelve con las claras Vierte la mezcla de las yemas E integra Integra la mezcla de secos En dos tantos Procura que no se salga el aire De la mezcla Y revuelve hasta que se empiecen a diluir Los compuestos secos No importa que queden grumos en la mezcla Esto es ideal en este tipo de mezclas Integra la cucharadita de extracto de vainilla Y revuelve Y revuelve Pon un poco de mantequilla En el sartén Distribuye la toda la área Para que no se vaya a quemar Y enseguida Pon un cucharón de masa En el centro del sartén Siempre hay que ver que toda la base O toda la superficie Empiece a agujerarse Esto quiere decir que la masa Se está cociendo de manera uniforme Yo recomiendo hacer estos pancakes En un sartén Que tenga buen teflón Que no esté rayado Que distribuya de manera uniforme el calor De este modo podrás asegurarte De que van a quedar esponjosos Y sobre todo cocidos a la perfección Listo Vayamos al flip Vamos a tomarlo con cuidado Y lo levantamos ¡Ya! Quedó divino Vamos a darle un par de segunditos A lo mucho unos 15 segunditos más Para poder sacarlo de cocción Y vamos a repetir esta acción Hasta terminar con nuestra masa Termina de preparar tus pancakes Como más te guste Y listo gastrofans Así es como se ven Además, huelen de vino ¡Mmm! ¡Mmm!